Esta vez Miguel Ángel no la apunto porque estamos en el séptimo piso del edificio del gobierno regional la oficina de la Seremia de Desarrollo Social estuvimos a comienzos de este mes o inicios de septiembre comentándoles de que se confirmaba un quinto y un sexto pago del ingreso familiar de emergencia los montos disminuyen pero como te comentaba estuvimos hablando del ingreso familiar de emergencia porque se aprobó un quinto y un sexto pago ahí lo vemos en pantalla y el día de hoy vence el plazo hoy es el último día para que la gente que no ha obtenido los otros cuatro pagos pueda acceder pero a un quinto y sexto pago detalles conocemos de inmediato porque estamos con el Seremia de Desarrollo Social de la Araucanía don Rodrigo Carrasco que nos ha recibido acá en su casa en el séptimo piso del edificio del gobierno regional Seremia hoy día vence el plazo no hay más hasta las 23,59 horas así es después de todos estos meses en que se ha habido postulaciones abiertas para el ingreso familiar de emergencia un sistema de bonos que lanzó el presidente Piñera precisamente para llegar a las familias que se quedaron sin ingresos o bien con ingresos muy reducidos para poder apoyarlos y que haya un ingreso de emergencia en cada familia para los gastos más básicos vimos que hubo flexibilizaciones, simplificaciones que permitieron llegar a 220 mil familias en la región de la Araucanía en el último pago masivo que se está haciendo desde fines de septiembre pero hoy día es la última ventana, la última oportunidad para postular para todas las familias que todavía no lo han hecho ya sabemos que no quedan muchas familias pero si todavía quedan familias esta es la oportunidad probablemente alguien que hasta el mes anterior todavía venía más o menos bien no necesitaba el apoyo y ahora quiere postular hoy día vence el plazo así que el llamado hoy día a las 23,59 horas a las 12 ya no se va a poder postular es para poder acceder a este quinto y sexto pago recordar que el pago es un periodo ¿eso qué significa? ya se empezó a pagar el quinto pago pero todavía se puede postular a él todavía se puede postular para que se lo paguen en unas semanas más y es ahí este llamado porque el próximo pago, el sexto no va a tener una ventana de postulación solo se puede postular hasta este quinto pago que da también opciones de entrada al sexto y muy importante Miguel Ángel las familias que ya postularon no tienen que volver a postular se recalcula automáticamente tanto el quinto como el sexto así que el llamado principalmente a aquellas familias que todavía no han postulado o que ingresaron a la página y no les dejaba por ejemplo hay familias como el único requisito casi que va quedando es el tener el registro social de hogares había familias que no habían todavía creado su registro social de hogares lo crearon el mes pasado ahora lo tienen habilitado ahora pueden postular así que ese es el llamado que no se les pase la fecha hoy día es el último plazo Seremi lo dijo usted se hace un cálculo nuevamente porque los montos se modificaron es probable que alguna persona que ha estado recibiendo el ingreso familiar de emergencia durante los últimos meses un grupo familiar por ejemplo de dos o tres personas está recibiendo 400, 600 mil pesos y estos días a lo mejor dio un monto inferior eso se ve precisamente que disminuyeron en el quinto y sexto pago así es, se hizo un esfuerzo muy muy grande porque sabemos que la finanza del Estado a través de esta crisis que es tanto sanitaria que requiere mucho más gasto en salud como también económica que requiere mucho más gasto en programas sociales obviamente esto erosiona un poco el presupuesto del Estado son presupuestos que no estaban originalmente contemplados se ha tenido que ir a sacar los ahorros que tenía el Estado pero esto obviamente no da para infinito para infinito entonces para lograr este quinto y sexto pago se tuvo que hacer un esfuerzo importante de finanzas del Ministerio de Hacienda para llegar con dos pagos adicionales pero para lograrlo hubo que disminuir un poco el monto a pagar ya del monto completo que se estaba pagando o del total que se está pagando la familia se disminuye un 30% ya por eso que se dice que se está pagando al 70% por ejemplo la familia que tiene cuatro integrantes que está recibiendo el monto completo completo que eran 400.000 ahora en este quinto pago son 280.000 ya y en el sexto pago viene al 55% disminuye un poco más y esto es debido a que se entiende que hay una gradualidad que no sea de golpe que se corte el beneficio sino que va disminuyendo de a poco recordar que esto se complementa además con 2.000 millones de dólares que anunció el presidente Piñera precisamente para reforzar que se creen nuevos empleos que las pymes que han sufrido harto en esta crisis puedan volver a tener un empuje y puedan contratar gente porque no hay mejor política social que la generación de empleo los bonos es una ayuda momentánea pero a largo plazo hay que pensar en que se recuperen los empleos y precisamente se está reforzando esa política pública Seremi ¿dónde debe ir la gente que no tenía por ejemplo su registro social de hogares lo tiene hace poco y quiere postular? ¿hay páginas detalladas? ¿cómo lo tiene que hacer? ¿el requisito solamente es tener el registro social de hogares? el registro social de hogares y una declaración de ingresos que se hace en el momento de postular se declara cuánto ganó la familia cada integrante el último mes los mayores de edad y esa suma de ingresos tiene que ser acorde a los requisitos para cada grupo familiar ¿ya? toda esta información está en ingresodeemergencia.cl el sitio web oficial para postular un sitio web que está bastante amigable solo con los datos del carnet de identidad no se piden claves se puede postular y por supuesto ahí mismo después se ven los resultados también los lugares de pago idealmente que elijan una cuenta de pago recordar también que si van a poner el pago por depósito bancario que lo recomendamos para que no tengan que hacer una fila que pongan la cuenta bancaria del jefe de hogar ¿ya? porque si ponen la de otro integrante de la familia le va a salir rechazado el pago bancario y le va a salir un pago por caja como casi nadie quiere eso entonces recomendamos que cuando ingresen los datos bancarios del depósito sean los datos del jefe de hogar que aparece en la cartola Seremi usted lo decía son poco más de 200.000 las familias que están recibiendo en la Araucanía este beneficio no se sabe cómo se viene la pandemia en seis meses más es muy aventurado hablar ya de un séptimo y octavo pago todavía no se ha definido nada en ese ámbito es muy importante que sepan que siempre se está trabajando siempre se está trabajando con anticipación recordemos que los primeros bonos que fue el bono COVID que se pagó el 17 de abril apenas un mes después de que se iniciaron los confinamientos más masivos se empezó a trabajar en marzo ya al principio ya se empezó a trabajar después en abril se trabajó el ingreso familiar de emergencia que se empezó a pagar en mayo entonces esto siempre se va trabajando un poco encima del tiempo porque la pandemia cambia todos los días pero sí con anticipación en el sentido de que siempre se va tratando de prever qué es lo que viene el próximo mes y por eso que muchas veces estas políticas se definen en temas de semana pero sí se está trabajando pero como les recordaba es muy importante el complemento entre un sistema de bonos pero también la generación de empleo que al final es lo que toda familia quiere nadie quiere vivir de los bonos del Estado la idea es vivir del empleo propio o de los ingresos propios de los emprendedores así que la idea también apunta a fortalecer la recuperación por ese lado y por supuesto lo que nos decía Miguel Ángel recién todos a cuidarnos porque para que se pueda volver a algún grado de más normalidad en esto sobre todo en lo que se refiere a empleo y economía es muy importante que los contagios bajen lo más posible y eso es tarea de todos cuidarse protegerse las mascarillas lavado de manos no hacer reuniones innecesarias todo lo que hemos visto creérselo tenerle respeto a esto porque no solo estamos pensando en un indicador de salud sino que estamos pensando en nosotros en nuestras familias y en todos los habitantes de esta región de este país que merecen tanto tener una mejor salud y por supuesto menos riesgo pero también merecen que la economía no se frene Seremi hoy es el último día para las postulaciones para el quinto y sexto pago a las 23 a las 0 horas ya del jueves hay 0 posibilidad ¿cuándo debería pagarse el quinto pago a quienes hoy están realizando el trámite aproximadamente ¿cuánto es el proceso? 5 días 10 días son al menos un par de semanas ya porque son muchas las personas que postulan la ley establece que hasta el último día de hasta el 29 de octubre es el plazo que tiene el Estado a pagarlo ya pero lo más probable es que salgan un par de semanas bien Miguel Ángel ahí está la información hoy es el último día para postular al ingreso familiar de emergencia para quienes no han accedido al beneficio están recién con su registro social de hogares hasta las 23 horas con 59 minutos para ser más específico se pueden postular al quinto y sexto pago no hay más posibilidades para quienes quieran acceder a este a este bono de emergencia perfecto Cristian gracias por este contacto gracias al Saremi por su tiempo también gracias al Saremi